Desde hace una semana la Casa de la Cultura de Mora alberga esta exposición que recuerda a todos los vecinos de la localidad los orígenes de su pueblo, sus tradiciones más remotas y sus enclaves privilegiados. Una muestra que es reflejo de los tomos que publicaron los hermanos Fernández Pombo, Rafael y Alejandro y que bautizaron como temas morachos. En ellos repasaban la vida y costumbres de su pueblo. Por eso, esto es lo que encontrará el visitante hasta el día 11 de mayo. Pues se van a encontrar unas pequeñas reseñas de toda nuestra historia moracha, empezando desde por qué Mora es de Castilla-La Mancha en Manchega, o el Castillo, la Virgen de la Antigua, la Guerra de las Comunidades, etc. O sea, va a encontrar una pequeña reseña de cada cosa. Todo ello ampliado y ampliable por el libro Temas Morachos. Además de esta exposición, el Ayuntamiento de la localidad ha reeditado los ocho volúmenes anteriores y los ha unido en un solo libro. Temas Morachos puede adquirirse en la Oficina de Turismo y en él encontraremos un repaso profundo de la idiosincrasia moracha. Sus autores, Alejandro y Rafael Fernández Pombo, son dos de los grandes protagonistas de la historia reciente de Mora. Muchas de las cosas que se han investigado históricamente y si se ha dado a conocer todos esos temas, esos libritos que iban sacando de cuando en cuando, pues eso hizo que los morachos descubrieran la importancia histórica que tenía Mora. Rafael era poeta. Alejandro, periodista. Dos hermanos unidos por su amor a las letras y a Mora y cuyo legado sigue siendo esencial para este pueblo que ahora le rinde tributo, haciendo suyo el mensaje de amor hacia esta tierra de olivos. Mora. 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 Mora.